Música Me encontraba sentado en la cocina Ay, yo llamaba mi atención en la televisión Era la hora en que pasaban las noticias Y ahí me llevé una gran desilusión El reportero describía el suceso Que a una mujer tendida estaba en el asfalto Del sexto piso se había arrojado No se explicaban el motivo del suicidio Siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor Ella fue mi amor, ella fue mi amor Ella fue mi amor Y mi amor no sienta la explicación Que ahora estoy sufriendo tanto por favor Música Siento un gran dolor, siento un gran dolor Ella fue mi amor, ella fue mi amor Y mi amor no sienta la explicación Que ahora estoy sufriendo tanto por favor Siento un gran dolor, siento un gran dolor Y ella fue mi amor, ella fue mi amor Y ella fue mi amor, ella fue mi amor Y mi amor no sienta la explicación Que ahora estoy sufriendo tanto por favor Y ella fue mi amor, ella fue mi amor